Estamos contentos porque va a ser una buena temporada alta de ballenas con la combinación lógicamente de pingüinos. Mucha difusión ha tenido la vigilia en estos días. Eso también nos ayuda a sostener el chubut turístico que queremos para despertar a aquellos que no lo conocen o por qué no vamos a este lugar. Esa combinación de ballenas y pingüinos es clave y podemos asegurar que vamos a, como te decía, a tener una buena temporada de ballenas. En realidad, ballenas y pingüinos, digamos, es una temporada que es una combinación de productos. La denominamos ballenas porque es el producto emblemático que tenemos en esta comadre. Y nosotros que tuvimos la posibilidad de dialogar con los turistas, esto de tomarse un par de horas, uno o dos días, específicamente venir, embarcarse, ver a las ballenas, disfrutar de las costas y volver a su lugar de origen. ¿No es...? Se dio mucho y está bueno. Sí, porque lo que tiene nuestro destino es que lo que destacan es qué calidad de vida que tienen los chubutenses en este lugar. Sobre todo la gente que viene del norte, que viene de Córdoba, de Buenos Aires, con esa vorágine diaria de trabajar, de correr de un lado para otro y venir acá y la paz de estar navegando con las ballenas, estar en el doradillo, tomar un té galés en Gaiman, ese pueblito maravilloso que tenemos, o estar entre pingüinos. Esas experiencias además llenan de vida porque vos estás viendo, te ves reflejado en la fauna, una fauna muy amigable, que generalmente es grupo familiar y eso ayuda también a que sea una experiencia maravillosa la que viven los turistas cuando vienen de nuestra zona.